Las reacciones al anuncio de Sánchez no se han hecho esperar. Los principales líderes de los partidos del arco parlamentario nacional han modificado sus agendas previstas para realizar su valoración. Partido Popular y Podemos han comparecido en sus sedes. Ciudadanos en el Congreso y Vox por Twitter. Las reacciones a la reciente convocatoria de elecciones no se han hecho esperar después de que esta mañana Pedro Sánchez haya anunciado los comicios para el 28 de abril. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado en Twitter que ese día España reconquistará su futuro y ha señalado que la legislatura termina con un gobierno ilegítimo y traidor. Pablo Casado ha señalado al Partido Popular como causa de la decisión de Sánchez y ha enarbolado el artículo 155 en Cataluña y la creación de empleo como rasgos clave del PP. El Partido Popular como oposición ha conseguido que el gobierno de Sánchez tire la toalla. Si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155. Si queremos una propuesta económica que cree más paro, como ya se ha creado más paro en España, o si queremos un partido como el Partido Popular, que en toda su historia de gobierno ha creado 8 millones de empleos. Para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la convocatoria ha sido una buena noticia después de que Sánchez haya usado a la Moncloa para su propio beneficio. Dijo que convocaría a elecciones cuanto antes y ha usado su presencia en la Moncloa no para mejorar España, sino simplemente para su interés personal. Por último, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha reivindicado el diálogo con Cataluña y ha llamado al voto útil contra un gobierno de reaccionarios. La España democrática no va a dejar sola a Cataluña y somos conscientes, insisto, de que Cataluña no se puede cambiar si España no cambia y también de que España para cambiar necesita a Cataluña. El voto más útil para que los reaccionarios no gobiernen en este país y amenacen los derechos de las mujeres y amenacen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La llamada a las urnas llega después de una intensa semana en la que los presupuestos generales del Estado no han salido adelante. Haya comenzado el juicio al Prusés independentista y se hayan roto las negociaciones entre el gobierno y el gobierno de Cataluña.